... ¿Qué tal Legunón? Hoy vamos a reírnos, seguro, aquí en Entrada Libre. Os esperamos cuando sabemos que estamos con una de las personas que más hacen reír en estos tiempos, Leo Harle Megunón. Hola, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, encantados de tenerte aquí. Oye, ¿esto no te mete presión, lo de tener que hacer reír? Hombre, es una presión tolerable. Yo siempre he hecho mucho el canelo, he hecho mucho el tonto toda mi vida. Entonces esto es una parte ya más profesional, pero se disfruta mucho también. Es muy divertido actuar para la gente, que se lo pase bien, se aparta el pecho y ver que se van con una sonrisa oreja a oreja, pues es muy gratificante también. Hay presión hasta que se empiezan a reír. Una vez que se empiezan a reír ya va todo seguido. Ya, sí, pero esto de... porque claro, se oyen muy fácil los chistes, pero tú los tienes que preparar, ¿no? ¿Cuánto tiempo te cuesta parir un buen chiste? Prepararlo. Los chistes es una cosa, los monólogos es otra. Los textos que hago yo me lleva tiempo prepararlo porque yo soy muy vago y tardo mucho. Y lo dejo todo para al final. Pero luego me pongo pim, pam, pim, pam y aprieto y luego ya con la gente se va afinando. Pero lleva tiempo. Escribir un monólogo bueno lleva tiempo. Pero los chistes es distinto. Algunos me los han dado, los he leído, otros me los sabía yo, pero es otro registro completamente distinto. Pero sí que lleva tiempo. Hace las cosas bien, lleva tiempo. Claro, sí, como todo. Como todo. Oye, Leo, Harlem, porque tú, Leo, eres Leo de toda la vida, ¿no? Sí, Leo, Leonardo. Mi nombre es Leonardo González Feliz. Feliz, ¿eh? Feliz, me ha pedido de segundo feliz. ¿Qué te parece? O sea, pues estupendamente. Soy feliz aunque no quiera. Sí, ya sabías, era como que se intuía por dónde iban a ir los tiros o qué. Bueno. Por lo menos haces feliz a la gente. Feliz luego, feliz, tú eres un feliciano. Sí, sí, la verdad que la gente se lo pasa bien conmigo. Pero lo de Harlem viene por un bar que trabajé en Valladolid, que trabajé 12 años. Y era un bar que poníamos mucha música negra, Soul, Jarry, Man Blues y tal. Y por eso era Harlem Café y Leo, Harlem. Y ahí ha quedado el apodo. O sea, que esta persona tendrá, vale gratis, ¿no? Donde quiera, ¿o qué? Está cerrado, no, claro. Está cerrado porque sí, pasaron una serie de fatalidades y los dos socios que montaron el negocio fallecieron, desgraciadamente. Y sigo vivo yo. Bueno, acabas de estar representando un show con Sergio Olaya, aquí en Bilbao, durante tres días, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. ¿Cómo han ido las cosas? Fenomenal, fenomenal. Éxito de crítica y público. Lo hemos pasado muchísimo mejor que cada año. Cada año que venimos lo pasamos mejor. El año pasado estuve con Dani de la Cámara, el anterior con Sinacio. He ido cambiando textos y tal y de compañeros. Pero la gente encantadora aquí nos recibe muy bien. Luego la ciudad es maravillosa, me encanta y lo pasamos pipa, lo pasamos pipa. Oye, Sergio, bueno, imagino que para él también tiene que ser un honor, ¿no? Venir contigo, porque al final es él incluso en su show, ya se presentaba como un segundón, ¿no? Y nos decía al público, bueno, ya sé que no habéis venido por mí. Claro, lo que pasa es que sí que es verdad que yo estoy más expuesto y me conoce más la gente porque he tenido más presencia a lo mejor en televisión. Pero es un fenómeno del humor. Entonces este chico, yo colaboro con ellos, con los que he venido, los compañeros que he citado anteriormente y con él. Escoges tú esto. Sí, sí, pues son gente de mucho nivel y además se trabaja muy a gusto con ellos, son unos fenómenos como personas y como profesionales y disfrutamos. Entonces él hace una parte del show muy buena, luego hacemos una despedida conjunta, hacemos cada una parte, pero queda muy cerradito. Tiene un estilo totalmente distinto al mío, con lo cual nos complementamos. Y la gente se pega ahí una hora y 40 minutos porque sales cacharradita. Y disfruta mucho y dice, oye, a Leo le conocía, pero este chico es una auténtica sorpresa. Y nos ponemos todos en valor. Bueno, para las personas que no conozcan a Leo Harlem, vamos a ver un extracto de, pues podríamos decir un monólogo mítico, ¿no? Que es el del deporte. Sí, 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 funciona muy bien. Bueno, vamos a verlo y luego se va. Nosotros, con 40 tacos cumplidos, dices, ¿qué deporte practicar? Parece que os estoy viendo. La primera opción siempre es la misma. Mañana me levanto a correr. Y te levantas a correr sin la cortina de la habitación. ¿Dónde voy si es de noche? Con lo bien que estoy aquí rascándome el culo por dentro del pijama, no os riáis porque pocas cosas más baratas dan más gusto. Esa rascada mañanera, una mano en cada nalga, los ojos cerraditos para disfrutar el doble. Sales al pasillo, parece que tienes la hipoteca apagada. Es que es una cosa... Bueno, te gusta verte. No, no me gusta mucho beber, pero tiene gracia ese tío. Sí, desde luego que la tiene, nos estamos riendo aquí en el plato. Sí, sí, me he disfrutado mucho contándose. Ahora no los cuento, ahora cuento otros temas, porque también como estos temas se han visto mucho por internet y tal, pues me gusta que la gente que va a ver algo en directo voy a algunas cosas que no se han grabado. Entonces, pero este es un tema mítico, tiene muchísimas descargas. Yo no lo sigo, pero me han dicho que este, el del alcohol, el del chándal, que es parte de este, el de la cocina creativa, pues han funcionado muy bien. Está muy contento. Sí, porque es que aparte del texto, o sea, ese momento en el que abrías las patitas también, o sea, ¿tú cómo haces? Cuando te pones encima del escenario es como que te metes realmente en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Estás gritando ahí como que te metes la manita por el pijama. Yo no hago mucha gestualidad, pero me dicen que las pocas que hago que funcionan muy bien, porque la gente no se lo espera, es como cuando hago lo del rapero del chándal y tal, que la gente no se espera que arranque, pero son cosas que salen un poco por intuición, y luego vas viendo la reacción de la gente, y hay veces que un gesto que haces inesperadamente, la gente se parte. Entonces, pues sí, está bien, yo me lo paso bien también. Es como que poco a poco, y con la risa de la gente, te vas como engorilando tú también, ¿no? Sí, sí, te vas creciendo. Es que la primera risa es la fundamental. Una vez que arrancan a reír, ya... ¿Y te ha pasado alguna vez de contar algo que pensabas que la gente se iba a partir el eje y se quedan como medio en silencio, como que no han pillado el chiste? Bueno, ha habido veces que algún chiste, alguna cosa, la gente no lo coge. Pero no pasa nada. No digo, no lo habéis cogido o algo, si quieres lo repito, y ya se ríen o depende, y pasa muchas situaciones, pero sí que hay veces que algún chiste no encaja. Y también tienes sorpresas porque en distintas zonas, de la península, según donde vayas, también el humor es un poco distinto. Entonces tienes que... Hay gente que le gusta un tipo de humor, otra forma, uno más directo, otro menos directo, pero ahí tienes que torear. Eso es el trabajo también, saber gestionarlo, los recursos que tienes y adaptarlo. No es lo mismo tampoco actuar para un evento de ingenieros que actuar para alicatadores o trabajar para una empresa de distribución que trabajar para asesores económicos o lo que sea. Se trabaja en muchos ambientes y en el teatro es un poco distinto, porque la gente paga por verte. Pero hay veces que actúas en eventos que vas como sorpresa y hay que gestionar muy bien los textos y tal. Pero vamos, muy bien, si en general salen muy bien. Y la gente suele coger los chistes. ¿Y en Bilbao? ¿Qué humor tiene la gente de Bilbao? O de Euskadi. Pero bueno, Bilbao que se ve que te encanta. Me encanta, me encanta. A mí había gente que me decía, ¿tú eres de Bilbao? Pues sí, pues los de Bilbao somos donde nos da la gana. No, yo he nacido en El Bierzo, que sabes que hay una broma, que dicen que los de El Bierzo somos como de Bilbao, pero sin motivo, que somos chulos a lo tonto. Pero es que aquí hay un sentido del humor muy especial. Yo he conectado muy bien con la gente aquí. De hecho, los tres años que hemos venido ha sido un exitazo. Y el ambiente en la calle, en las cafeterías, la forma de ser de la gente, a mí me gusta y me resulta muy familiar. Y yo creo que por eso se ha encajado aquí bien. Y un poquito así echado para adelante, un poco chulo, la forma de hablar mía también. Pero muy bien, es una ciudad que disfruto muchísimo, que a veces está más bonita, mejor. Ya, pero bueno, por ejemplo, en tu show, haces unos cuantos comentarios, ¿no? De cómo ha cambiado Bilbao, que parece que te gustaba más la de antes. Pero lo hago de broma, porque ahora como está tan limpita y tal, yo me acuerdo hace años, venía aquí a ver a lo mejor un concierto de rock de un grupo y estaba pues como estaba Bilbao. Y ahora es que está esto, que esto es Manhattan, esto es precioso. Ha quedado muy bien. Yo lo utilizo en sentido de broma, pero la gente disfruta mucho con los gags de Bilbao y le gusta que le hablen de las cosas que ellos conocen, claro. Y esta comida, ¿no? Que te pone, cuando vienes aquí... Pues comer, comer y... Yo, por ejemplo, tengo un esqueso en la cocina creativa que le doy un poquito de leña, pero es en plan de humor, porque también hay cocineros de ese estilo que son cosas realmente extraordinarias. Pero yo soy muy clasiquito, yo a mí me das una buena chuleta, me das un buen bacalao y yo, la verdad, como si no tuvieras niños, yo no doy problema. Y el bollo mantequilla, yo el bollo mantequilla Bilbao, es que eso, vamos, que digo yo, tenía que ir por la seguridad social. Sí, y bueno, la chuleta que en cuanto enchufas el móvil no se te carga, ¿no? Sí, sí, cuando meto el tenedor que se me carga la batería al móvil. Es que la chuleta es algo muy rico. Bueno, oye, pero es que... Te bajas la chuleta. Ya, según hemos ido viendo tu obra y charlando ahora contigo, nos hemos dado cuenta de que, bueno, nos has contado que es que tú conoces muchísimo Euskadi, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho. Sobre todo el Alto Deba lo conoces muchísimo, o sea, que allí te conoces especialmente. Sí, sí, porque tuve un amigo que estudió en Valladolid, y de hecho él era profesor de Valladolid, desgraciadamente falleció un buen amigo, Jesús Mari, que él, su padre fue médico a Arecha Baleta. Y entonces él había nacido en Arecha Baleta, y muchas vacaciones pues nos acercábamos ahí a su casa, donde sus padres y tal, y pasábamos cuatro o cinco días, el puente de Semana Santa, y de ahí partíamos y hacíamos excursiones. Pues íbamos a la zona de la Keite, otro día íbamos a la Anchobe, y luego Zumaya, Deba, Motricu, todo eso lo tenemos trillado, lo conocemos todo. Y me gusta mucho, lo pasaba muy bien, muy bien. O sea, que irías a ver traineras también. He visto de todo. Otro tema que te gusta mucho, que le sacas mucho jugo. La trainera, me encanta la trainera, la trainera, eso es deporte de verdad. Un reto personal, no la Copa América, que son todos unos moñas ahí con el casco de carbono, el mástil, la vela, el winkle, el kippen, la manivela, espero que me estás contando. Oye. Ah, es que está tomo, bueno, los pimientitos esos de Guernica. Oye, y Marichu Cajoy. Marichu Cajoy, estuve yo en esa fiesta. ¿Qué tal si están arrasados en Marichu Cajoy? Pues muy bien, muy bien. No te voy a decir cómo acabé, pero no me faltó de nada. Gaupasa, como dicen ahí, dando la vuelta. Disfrutamos mucho, fue una noche que estuvimos ahí, lo pasamos muy bien, y con unos amigos también de Ale Chabaleta y de Mondragón, disfrutamos una barbaridad. Ambiente festivo también es bonito, que la gente disfrute y se relaje. Yo creo que son las cosas buenas que tiene el humor, que la gente está tan tensa, todo el día recibiendo malas noticias, y todo son problemas, y que sí, vas a reírte y lo pasas bien, hay que disfrutar. Y estar en contacto con la gente. Ahora está todo el mundo, yo es que soy la tecnología, los smartphones, todo eso, no... Facebook, tal, yo no... Yo a mí me gusta, tómate un pote y charlamos aquí lo que haga falta. Me gusta aquí, pin, 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 qué rico está el pote, dame una banderilla. No, vamos ahí, a por ello, a por ello. Bueno, después de ver tu espectáculo, hasta te acercas a tu pareja, ¿no? Sí. Por lo que dices. Claro, hay que arrimarse, hay que arrimarse. Hay que arrimarse. El humor facilita todo. La gente sale con un subidón ahí, luego se toma un cubata, jaja, cómo me he reído, qué gracia a ti, campoya. Oye, tenemos una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? Sí, un colega tuyo, que te quiere saludar. ¿Qué es que ibas a dar 3.000 euros? Ya me gustaría, pero... Un colega que me va a saludar, qué bueno, qué bueno. A ver, ¿quién está al otro lado de la línea? Mira, Berto. ¡Hombre, hombre! ¿Qué pasa, Leo? ¿Ya dejas hablar a la presentadora o qué? Sí, hombre, ya sabes cómo soy yo, me caliento, me corre el contador, como tengo tarifa plana, pues me pongo a hablar, que no paro, hijo. ¿Me dejas meter alguna cuñita de vez en cuando o no? Sí, sí, ahora la dejo. ¿Quieres meter una cuñita? Bueno, no sé, mira, justamente ya dejas hablar a la presentadora porque le iba a hablar también de que no sabía si en las entrevistas hablaba igual de rápido que en las actuaciones, pero ya se ve que sí, porque todas las cosas que me ha contado... Sí, he calentado, ¿verdad? En las entrevistas, por teléfono, en persona, este hombre es una máquina, a mí me tiene desconcertado. Una avalancha. Que cae por la noche rendido, como los niños pequeños cuando acaban las jornadas, que caen como si le hubieran dado un mazazo en la cabeza. Este hombre es... Bueno, no es humano. ¿Qué razón tienes? Incomustible. Y además es que no duermo. El problema que tengo es que me quedo despierto en la cama, y me levanto y sigo igual. Llevo 30 años sin dormir. Claro, eso es una cosa. El día que duermas ya está... Claro, el día que duermo se acabó, ya está, ¿no? No, no, sí, sí. La verdad es que hablo muy rápido. Y es que hablar despacio me confundo. Si hablo despacio, no me salgo. Claro, claro. Yo tengo un ritmo, tengo una velocidad que es la mía. Ya si hablas despacio, te duermes entre las palabras. Si hablo despacio, bueno, no soy yo. Yo voy a... A lo he hecho, a lo he hecho. Oye, Berto, que vienes dentro de poco aquí, ¿no? Sí, según tengo yo apuntado en mi agenda, el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre, que caen juntos, uno detrás de otro. Fenomenal. Que es jueves, viernes y sábado. Al campo. Entonces, ahí voy para allá. Entonces, he enviado a Leo un poquito antes para que caliente un poquito el público, el ambiente, que lo sabe hacer bien, ¿verdad? Bueno, Bilbao ya sabes cómo está. Bilbao está ardiendo siempre. Hostia, yo tengo una cuenta pendiente con Bilbao, tío. Me hacía una ilusión acojonante ir a Bilbao y ha sido la única actuación de mi vida que he tenido que suspender, tío. Pues vas a venir y vas a triunfar clamorosamente porque aquí el público, para el humor, es tremendo. Son gente que viene dispuesta, te lo pasas pipa y, por cierto, no comas los tres primeros días antes de venir para acá. Ven con el buche vacío porque te vas a poner como el tenazas de morón. Unas chuletas, unos animales que salen del Cantabria, unas anchoas, el pacharán. Yo no sé cómo lo llevas tú, yo supongo que bien porque tú eres un animal a toda la guerra, pero yo vuelvo enfermo de la situación de mi casa, ¿eh? Porque yo soy de ensaladita, de mi pescadito, a la plancha y tal. Ahora mismo estoy en Santiago y ya me estoy poniendo ciego y son las doce de la mañana, todavía no llega, ¿eh? Bueno, pues modérate, resérvate para Bilbao, es un consejo personal. También aquí, también hay pescado a la plancha. Vale, vale, ahí también tienes, ¿no? Sí, lo puede comer el de al lado tuyo, que es como si lo hubieras comido tú. Pero tú tíralo gordo, tira lomos buenos de bacalao y salsa y mete pan hasta el codo. Ahí, ahí. Vale, vale. Muchas gracias, Leo, muchas gracias por el consejo. Hombre, gracias a ti, por el consejo. Yo te hago caso siempre a muerte, tío. Sí, tú sigue mis consejos y tira bien. Y sigue usando las gafas, como yo. ¿Qué actúas esta noche? No, ya hemos actuado. Estuve con Sergio Laya y fantástico, ha ido muy bien. Hicimos cinco funciones y también, como tú, tres días con sus correspondientes noches y muy bien. Y luego por el día, pues un paseíto por aquí. Y luego después de la actuación supongo que a dormir, ¿no? Como haces tú siempre, del teatro al hotel y del hotel al teatro. De otro a donde sea y de donde sea al hotel. El bucle, el bucle mítico del humorista. Qué bien, qué bien, tío. Es una ciudad que se disfruta muchísimo, ya verás, lo vas a pasar. Bueno, bueno, ¿qué te voy a contar? Qué bien, qué bien. Oye, Berto, pues nada, te esperamos a finales de octubre. Pues muchas gracias. Es una pena que haya ido Leo antes porque habrá dejado el listón muy alto. Porque ya él, no sé si lo sabe, no sé si se lo ha dicho nunca, pero ciertamente yo creo que es actualmente el cómico nativo que tiene uno de los directos más potentes. Yo creo que quizás solo comparable al genio de Berto Romero, pero es un tío absolutamente excepcional. ¿Te has dado cuenta? Ese es el tema. Oye, te invito a lo que quieras, ¿eh? Tómate una botita y te echa un paro que te apetezca. Vale, deja cuenta abierta en algún local y ya voy yo para allá, no te preocupes. En todos, no te preocupes, que esto es Bilbao, que aquí lo que sobra es chartela, aquí hay dinero para pulir. Muy bien, Monico. Un abrazo grande, cuídate mucho. Bueno, genio, gracias por estar ahí, te esperamos, Berto. A finales de octubre. Hasta pronto, adiós. Adiós, adiós. Ahora, Leo, sí, ¿no? Sí, a mí me lo llevamos muy bien y es un tipo muy especial, muy divertido, muy ameno y luego cuando coincidimos siempre es un gustazo estar con él. Oye, Leo, tú vas así como de macho ibérico en tus shows, en tus monólogos, pero tú eres el macho ibérico que se muestra en el escenario. No, hombre, no soy macho ibérico, lo que pasa es que yo defiendo un poquito lo que es el tema de la actitud, la actitud ante la vida y tal. Yo, por ejemplo, el tema, así me entiendes, con todo mi respeto, el tema metrosexual, el tío depilado, todas esas cosas, yo no tengo tiempo para todo eso. Yo me ducho, me echo un chorro nenuco, que es mi parte infantil y ya está, ya funciona en la calle. De toda la vida, ¿no? Depilados, ahora la ropita, punto, encajados, apretados, la ropa toda apretada, todo eso, yo no puedo con ello. Es una cosa, oye, que entiendo que haya gente que le guste, pero yo no puedo. Y entonces yo defiendo la sencilla y la naturalidad. Me gusta que también la gente pueda hacer eso, pero que no sea un dogma de fe. Ni lo mío es decir lo que tiene que hacer todo el mundo, ni lo que hacen ellos. Pero es que ahora vivimos en un mundo de una avalancha, que hay que estar todo el mundo hecho un pincelín, todo el mundo apretado, todo el mundo tiene que estar conectado, todo el mundo... ¿Por qué? Yo me gusta estar como estoy. ¿Y el puticlub? Pues también tenía que ir por la suerte asociada. Eso quita muchas tensiones, quita muchas tensiones. Te lo cobran. Pero es así la vida. Y en el puticlub o en los bares que comes más fruta que en tu casa, ¿no? También lo digo por el tema de los jugatas, de los gin toni. Si es que ahora vas a tomar un gin toni y te empiezan a echar fruta y fruta y fruta y fruta y fruta... Es que no puede ser. Las cosas son como son. Desde mi punto de vista, ojo, que a alguno le gusta con mucha fruta, pues con mucha fruta. Pues yo lo tomo con mucho hielo y ya está. Yo soy una persona sencilla, ¿sabes? Lo de puticlub es broma, yo no trabajo, ¿sabes? Pero es un recurso del humor de toda la vida, de la noche golfa. No, lo que pasa es que al final está como el comer, ¿no? El... El problema de la sexualidad, el puticlub, el alcohol, el tabaco... Pero son todo cosas que nos bombardean, nos bombardean con un mundo saludable. Yo digo, pues está muy bien comer cosas integrales. Yo no digo que no esté bien. Yo no las como, pero puede que esté bien. Pero la satisfacción que produce también a veces comerte un torrenito, unas chuletillitas de lechazo bien hechas, eso, yo creo, es que eso no se estudia, pero produce unas endorfinas que yo noto que a mí me va muy bien con eso y con el huevito frito, cuando mojo la yema, yo me noto mejor persona. Y cuando veo brotes de soja, me deprimo. Sí, tú y muchísima gente también, ¿no? Porque en tus chistes tienes esa capacidad, ¿no? De conectar con las cosas más básicas de las personas, ¿no? Pero si es que la vida son dos cosas, tranquilidad y buenos alimentos. Estar a gusto con uno mismo, estar tranquilito, no quiero hacer con esto un mitin, pero es que yo creo que eso va muy bien, la salud va por ahí. Tranquilidad, no hay tranquilidad, ahora subes en un tren, subes en un coche, no oyes más que conversaciones de otra gente, los móviles a toda leche, uno pone su música, el otro tal, no hay momento de paz. Sí que hasta los abuelos tienen ya la cachaba wifi, sí que te sientas en un parque y hay ruido ya. Y estar tranquilo y comer bien, sin que te molesten mucho, tranquilito, pim, pam, lo tuyo, muy rico esto, otra de esto, pum, vasito vino, ¿cómo te quedas? La siesta, obligatorio. De tres a cinco para todo, para todo. Y a disfrutar. Pues ahora que además nos estamos planteando en cambiar, o se están planteando cambiar los horarios, para adaptarnos más a la Unión Europea. ¿Y qué quieren hacer? Explícame, que es que yo no estoy al tanto de nada. ¿Qué quieren hacer? Pues nada, homologarnos a todos, como tu barriguita. ¿Qué quieren, quitarnos una hora? ¿O qué? ¿O ponernos una hora más o cómo va? Pues fíjate que no sé exactamente cómo es, Me parece que es que quieren hacerlo como la Europa Central, que nos quiten una hora o algo así. Pues no sé, pero en fin, o sea, que nos parezcamos más a... O sea, para no estar tan lejos, ¿no?, al final de Europa. Hombre, yo si es por el tema de los horarios de los trenes y de los aviones y todo eso, pues lo veo lógico, pero cada zona tiene su vidilla. Yo lo importante es que nos dejen un poco tranquilos. Mira, yo, por ejemplo, la verdad es que estoy un poco abandonado, tenía que cuidarme un poco más. Ya lo haré, ya lo haré. Pero de momento, coño, es que también hay que vivir un poquillo. Nosotros estamos todo el día viajando, estás comiendo fuera de casa muchísimo. Hay que tener una fuerza de voluntad tremenda para comerte una hoja de lechuga, cuando tienes ahí un solomillo. Pero, ¿compensa? Allá cada uno. A mí no. Bueno, el caso es que al final, o sea, tú tienes un montón de elementos, ¿no?, que te dan, pues, para sacarles punta, ¿no?, y hacer tu trabajo, porque es que el humor es una cosa muy seria, ¿no? Lo más serio que es. Lo más serio, para que antes estábamos comentando, antes de empezar, que no está valorado. En realidad, el humor se ve como una cosa anecdótica, como vas ahí, dices, cuatro chorradillas, ¿no?, pero también tiene una labor detrás. Para que nos guste también el ser humano, sentirnos importante. Vas a ver una tragedia al cine, vas a ver una película un poquito que habla de un problema serio, de un chaval, ¿qué tal? Y parece que eres como más culto cuando te pasan cosas malas. Y el humor es una cosa muy divertida. Pero luego a la gente le das un plástico de esos de burbujas y se pasa la tarde entera. Eso que somos... Muy básicos. Muy simples. Y que todos nos parecemos mucho. ¿Cómo no nos vamos a parecer mucho? Y somos todos iguales. Bueno, algunas son más guapas. Oye, antes de exponer en público tu trabajo, ¿tú lo ensayas con alguien? Porque claro, ¿no? No, yo es que tengo un sistema de trabajo que es totalmente caótico. Yo dejo todo para el final, escribo... Me pongo ahí un rato muy concentrado, escribo mucho los últimos días y lo pongo directamente con el público. Lo que sucede es que hay veces... A lo mejor no coge el ritmo que tiene cuando ya lo has contado muchas veces un texto. Pero así pruebas mucho. Y la ventaja también es que la gente, como yo sé la línea en la que funciono y tengo mis textos que son como una línea común, encajan bien. Entonces lo voy probando, pero mucha gente lo que hace es ensayar. Yo no. Yo voy, escribo, y me pongo allí, y así lo suelto. Y luego de ahí ya voy filtrando, porque voy juntando, voy mezclando textos. Luego, como escribo por bloques, pues a lo mejor en un monólogo hay tres bloques. Entonces hay veces que salto del primero al tercero, o hago solo el segundo y tercero. Pero eso ya en el escenario. En el escenario, sí. Voy a la vez que voy hablando, voy pensando. Y con lo rápido que hablas, ya te da, ¿eh? Pues imagínate cómo pienso. Es que ha habido veces que me atropello. Sí, ya te empiezo a ver las chispas, que aquí de cerca se empiezan a ver. A mí me pasa, yo a veces en la cabeza me hace una cosa que digo como cuando hacen los huevos fritos con puntillas. ¿Has visto los huevos fritos cuando me dicen que chisporrotean por el borde? Pues yo hay veces que me ha pasado eso en la cabeza que noto que me hace como los huevos fritos. Me he metido pan por aquí para mojar. ¿Y cómo sabe? Para regular. Bueno, no lo he probado, solamente era para hacer un experimento. Pero oye... Ya. Oye, ¿y en tu casa, que estás a... No paro. ¿Aquí está el minuto? No, no. No, luego yo llevo una vida muy tranquila. Me gusta mucho pasear, hacer cosas normales. Me voy a tomarme un vino, voy a ver una peli, voy al videoclub, paseo, como unas pipas. Ya, pero la gente, o sea... Sí, la gente... ¿No te aburre un poco la gente? O sea, te aburre. En fin, es que... Mucha gente me pide fotos, porque ahora todo el mundo tiene una cámara de fotos. Pero a mí realmente, tengo que decirlo de verdad, a mí la gente me trata muy bien, con muchísimo cariño. Yo de mil personas que me abordan para hacerme una foto, 999 son hiperamables. O sea, la gente, y todo el mundo es, es que mi hijo es muy fan, es que mi madre te sigue mucho, es que me gusta, tal. Y eso es un orgullo también. Y la gente... Hay horas que es muy complicado. Pasando las dos de la mañana es ingobernable. Te viene una cuadrilla ahí con 20 trazas hechos mamados como piojos y para hacerte una foto se pueden tirar una hora y media y tampoco es plan. Pero en general la gente es súper amable y muy maja. Y me trata muy bien. Porque si tienes que estar tú con la sonrisa puesta. Bueno, pero yo no lo considero parte del trabajo, porque también cuando... Siempre he sido muy de relación. Entonces cuando trabajaba de camarero también me conocía a mucha gente y nunca he tenido problemas. He tenido... En 10 años que llevo dedicado a la profesión pues problemas por fotos y tal pues he tenido a lo mejor 3. Pues 3 problemas de 4 millones de fotos que al final no han sido problemas míos. Es que hay veces que la gente pues no está consciente y no entiende. Una persona que está a lo mejor un poquito alegre te quiere hacer una foto y se tira 22 minutos para hacerte la foto y le dices oye, hace el favor, abrevia un poco y encima se enfada. Pues no es mi problema. Yo lo he intentado y ha habido gente que se ha hecho la foto y se ha ido y ya está y no pasa nada pero siempre puede haber algo. Pero ya te digo que yo estoy encantado. La gente me trata de miedo. En unas atenciones vas a los sitios a comer, a los sitios en las tiendas. La gente es súper amable. También porque lo agradece el humor. Quinti va a decir a ti, ¿no? Hace unos años que vas a vivir de esto. Pues si te digo la verdad pues ni me lo imaginaba. Yo siempre he tenido cierta gracia. Esas cosas como son. Yo iba a jugar al fútbol y nos cambiábamos en el vestuario y te hacía cuatro pijas y la gente se escojonaba. En el bar la gente se partía el pecho. Cuando trabajé de panadero la gente se partía el pecho. Pero de ahí a ser profesional pues es ponerlo en contacto con el público. ¿Y eso cómo surgió? Eso... Tengo un amigo en Valladolid, Mariano. Es decir, un bar que se llama La Salamandra por eso le llaman Mariano Salamandra. Como a ti, Leon. Exactamente. Y yo tenía un piso alquilado al lado de su bar. Entonces cuando terminaba de trabajar en el mío allí me tomaba un pelotín antes de ir a casa. Y el tío se reía muchísimo conmigo. Y traía actuaciones de humoristas y de músicos y de todo. Y un día me dijo pues vamos a hacer una actuación contigo porque yo contigo me río mucho. Y digo, bueno, yo creí que era de broma. Estábamos tomando unos chupitos y un día me llego allí y un cartel allí puesto Leo, Harle, en esta noche. Humor. Y este lío digo, pues yo ya no me he hecho para atrás. Y fui para allí y conté cosas de las que contaba yo cuando andaba a poner por la noche tomando cacharros. Y la gente funcionó de miedo. Se quedaron 200 personas fuera. Fue un exitazo. Hice tres o cuatro más por Valladolid y mandé un vídeo al Club de la Comedia. Y ahí me seleccionaron para el certamen de Canal Plus del año 2003 que estuve con Sergio Laya, con Dani de la Cámara y con un chico que se llama Toni López de Barcelona que fue el que ganó que es buenísimo también y con el Monaguillo que es un chico que hace radio y con, ¿quién más? Éramos cuatro o cinco. El caso es que a partir de ahí empezaron a darme actuaciones y yo trabajaba en camarero en Valladolid y yo me dije, pues me voy. Dejé el bar el 1 de marzo del 2003 y ya a esto. Y poco a poco, luego he tenido suerte también, bueno, suerte y capacidad porque al final la suerte la tienes una vez pero si vas trabajando salen más cosas. Hice el programa de José Monta tuvo muchísima incidencia lo que hacía lo de alarma social. Luego enganché con una campaña de fútbol del Valladolid de captación de socios que tuvo mucha repercusión y luego ya enganché con el Club del Chiste que también eso fue ya el detonante. Pero vamos, han sido procesos que han ido muy bien pero también sin pretenderlo han ido poco a poco con naturalidad. Muy contento. Hablo muy rápido. ¿Quieres decir algo? No, pues mira, justamente ahora te habías relajado. No sé si es por la nostalgia del pasado La nostalgia efectivamente. Ese cariñito, ¿no? A los inicios. Cuando tenía el pelo negro yo. Bueno, solo han sido 10 años, ¿no? 10 añitos. Se han pasado volando, la verdad. Se pasa el tiempo es una cosa tremenda. Pero bueno, se disfruta mucho. Te lo digo, es un trabajo que está muy bien. No, sí, sí, se te va a encantar. Oye, ¿algún ritual? Ya nos has dicho que improvisas bastante, ¿no? O sea, que tienes claros los temas pero bueno, que hay mucha improvisación. Sí, les salto, les cuento, les desordeno en función del público. Y en función del lugar también. Pero ¿algún ritual previo así antes de salir al escenario? Bueno, yo siempre actúo con dinero en el bolso izquierdo. Porque la primera vez que actúe no me di cuenta de sacar el dinero y cuando termine digo, coño, si tengo aquí dinero. Y ya todas las actuaciones que hago me meto billetes en el bolso izquierdo. Es una manía. Otros tienen otra manía, hay gente que se pone los calcetines al revés, otros llevan calcetines de cada color. Yo tengo solamente esa manía. ¿Se te puede hablar antes de la actuación? Lo que no hago fotos antes de actuar por superstición. Después de actuar no me importa. Pero antes, cuando la gente va camino al teatro oye una foto y tal, digo, mira, lo siento, no es que sea superstición, es una manía. Pero, bueno, es una superstición. Todo el mundo tiene sus cosas. Sí, tiene sus cosas. Pero no soy muy maniático. Y luego, para los camerinos y todo eso, normal. Porque te hago una fanta naranja, nunca bebo nada antes de actuar, no me gusta. Mejor tomo un vino cenando si la actuación es muy tarde, pero luego ya sí. Luego ya me tomo unas cervecitas y unas cubatas y lo que haga falta. me gusta, tengo no muchas manías, pero sí que soy un poco metódico. Y luego se te ve mucho así como mover el dedito. Sí, muevo el dedito. Sí, la americana me gusta. Sí, tengo ahí algunos vestidos. Como tus tics, ¿no? Es un poco como si estuvieras buscando el tema o las palabras. Sí, sí, es una forma que tengo yo de hacer. Sí, sí, es verdad que hay veces que lo noto. Yo así tiro la americana un poquito, la piecita, la pierna, me vas ahí con unos pellijitos. Manías. Oye, ¿y hay algún tema tabú sobre el que no vayas a hablar por si acaso? Yo no me gusta hablar de algunas cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la religión. Yo considero que es un tema que es muy personal, muy de conciencia. Entonces, si yo, por ejemplo, me meto con el Papa o me meto con las creencias de... No me gusta. Porque considero que no hace falta. Porque teniendo temas de los nuestros, de lo que estamos hablando, de comer, de beber, de cómo nos comportamos, creo que es un tema de fricción. Entonces, habrá gente que le haga mucha gracia y habrá gente que le deje totalmente frío. Entonces yo prefiero en el sentido pecar de eso. Yo creo que la religión es un tema muy personal y no me gusta hacer broma ni con el Papa ni con el Dalai Lama ni nada de eso. Hacemos bromas de nosotros, de la ropa apretada, hablamos de la croqueta mal hecha, de mojar en los callos, lo que haga falta. Pero esos temas me parecen un poco delicados. Ya, porque la familia real, Claro, no, yo tampoco. La familia real cuento lo del Museo de Cera porque desaparecen figuras, pero es que eso es verdad. O sea, están desapareciendo figuras. Pero no es una cosa que vaya por él ni a lo mejor con los políticos tampoco me gusta porque además lo hace mucha gente eso. Entonces yo creo que al final si tienes un show con un estilo tú tienes que defender lo tuyo, ¿no? En el sentido de decir yo hago mi humor. Porque hay veces que si te metes en un campo que ya está trillado pues al final confunde. No sabes si este lo dice este o este lo dice el otro y a mí la gente me conoce pues el chándalo de la cocina a las traineras en no sé qué tal pues ya está, con eso me vale. Oye, pero ya has tenido un punto reivindicativo en esta actuación hablando de los Sherpas por ejemplo, ¿no? Sí, claro, pero es que es una cosa que yo siempre había pensado. es que cuando ves ahí al montañero hace alpinismo y el otro que hace mudanzas y para el hombre destrozado con unas chancletas ahí de cuatro calas y el otro unas botas que valen 40.000 pesetas y parece que se está jugando la vida y el otro como va y hacen cuatro diarias, cuatro excursiones para arriba o abajo pero lo hago un poquito también ironizando sobre esas cosas y luego la gente dice coño, es que tienes razón y no es por tener razón sino porque es que queda divertido además está contado con gracia y la gente lo ya viste la reacción que tiene la gente cuando lo cuentas se parte en el pecho. Sí, pero bueno, luego son cosas pues que dan que pensar, ¿no? Sí, un poquito. Tampoco hay que pensar demasiado. No, porque claro, se va tan rápido al final. claro. ¿alguna vez algún lapsus has tenido esto de de arme en blanco? Sí, pero o sea, de silencio sepulcral, ¿no? ostras, el vacío. No, no me ha pasado nunca. Lo que sí que ha pasado alguna vez que a lo mejor pues ha sucedido algo, pues se ha apagado un foco, se ha ido la luz. En Santander una vez actuando se fue la luz y se quedó toda oscura. Pero bueno, salimos bien allí de la cosa, pero fue una cosita de nada. Pero suceden cosas que no dependen tanto de nosotros. De hecho, hasta las cosas que parecen más improvisadas, por ejemplo, Sergio Lalla que tiene un humor así más caótico, más surrealista, esos momentos que parece que tiene que se ha ido está perfectamente controlado porque cuando te pones delante del público también tienes que ofrecer una cosa contrastada y de calidad, por lo menos esforzarte por hacerlo. Y entonces hasta lo que parece más sorpresivo, más repentino, está controlado. Y nosotros, yo por ejemplo, yo nunca me he quedado en blanco, pero creo que si me pasara que puede sucederme, no se puede decir que no, siempre se tiene esos recursos y esas tablas para poder salir de ello y convertir ese error en una ventaja. En algo que te haga, pues con lo que sigas riéndote, ¿no? Que de eso se trata. Claro, que la gente se ría mucho, pero mucho, mucho. Pues nada, oye, ya nos hemos quedado sin tiempo, o sea que, pero ha sido un placer tenerte aquí, Leo Jardin. Lo mismo, yo encantado, disfrutando mucho y espero que la próxima que volvamos a Vilo, pues vamos a saludarnos y que la gente se lo pase muy bien, que sea muy feliz y que tenga mucha salud. Pues sí, que de eso se trata. Nada más. Viviendo tranquilos. Muchas gracias, Leo. Hombre, gracias a vosotros. Un placer. ¿Puedo tirar un beso? Sí, claro. Hasta luego. Bueno, pues es que has puesto también la tesitura de lanzar otro. Venga, ahí. Viar Artes Qué Ricas con Rizote Agatícago.